...empezarás altamente a las preguntas que se le ocurrió. Mucho gracia, el mayor es muy amable. Pero antes debo informarle que el emperador del hecho siguiente. El señor Javier creía autoraciones hacia su cliente y le había robado un año. ¿Cómo puede ser posible? Un hombre en mi situación tiene enemigos. El señor Javier era uno de los racistas del condado. Podría convertirme en el blanco de cualquier acusación que quisiera hacer. ¿Me permite ser el grado, señor Javier? Gracias, señor Javier. El marido Javier es inocente de lo que quería hacer. Y no estaría aquí ahora. Si no hubiera escrito yo, al fin de que mi marido Javier se estaba matando a la torre. ¿Mato a Javier? Sí. ¿Fue un acto frenetizado? No, no lo fue. Mi hermano mató a Javier Javier. ¿Están esperando? ¿Ya lo es? Mira el cuchillo. ¿Vale? Mira la cuchilla. Mira la cuchilla.